La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar sobre todo lindas, lindas experiencias de tantos jóvenes con quienes nosotros compartimos nuestra vida en el día a día. Algunas veces nos encontramos, nos cruzamos con jóvenes que habían sido, tienen unas capacidades, unas cualidades tan lindas y que están también ofreciendo cosas lindas a nuestra sociedad, que están ofreciendo cosas lindas o se están preparando para ofrecer cada vez cosas mejores a nuestras familias, a nuestro país. Eso es lo que nos entusiasma y eso es lo que nosotros decimos siempre con nuestro programa. Jóvenes para otros jóvenes y entonces miremos, conozcamos y así también, si por ahí nos atrae, ¿verdad? Lo que ese joven nos está diciendo y nos está entusiasmando, por eso siempre dejamos nosotros y ellos mismos, los mismos jóvenes dejan un mensajecito para que siga picando ahí en el corazoncito de cada uno de nosotros, de las familias, de los papás, de las mamás, pero sobre todo de ustedes, queridos jóvenes. Estamos comenzando en este domingo, como siempre, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y nuestro invitado del día de hoy aquí se va a presentar, él mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ariel Andino. Hola, soy de la ciudad de Puente Quejá, del departamento de Canin de Yuc. Puente Quejá, Moite y nada, Canin de Yuc. Canin de Yuc. ¿Eso fue ya de cerca de Salto del Guairá, por ahí o no? Sí, entre el Capete y La Paloma y más. Ah, La Paloma se iba, La Paloma y estuve ya por ahí. Puente Quejá, así directamente no me fui, ¿verdad? Pero yo sé que ahí funcionó uno de los institutos también de formación docente, sobre todo del ISEF, de los salesianos en ese tiempo. Pero yo cuando eso todavía no era director de ese instituto, pero sé que estuvo funcionando en esos lugares. Muy buena gente ahí por ahí, allá va. Sí, muy buena gente. Bueno, ¿y cuántos años tenés, Ariel? Tengo 23 años, padre. 23 años. ¿Y en tu familia cómo están constituidos? ¿Cuánta gente? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, tengo. Soy el segundo hijo de siete hermanos que estamos. Tengo siete hermanos. Siete hermanos. ¿Y cuántas mujeres y cuántos varones? Dos hermanas y somos cinco hermanos. Cinco contra dos. Te ganabas entonces. Claro. Bueno, ¿y tu hermano mayor qué está haciendo? Mi hermano mayor está estudiando ingeniería agronómica. Ah, ingeniería agronómica. ¿Y dónde tienen por ahí alguna escuela agrícola o dónde estudiar ingeniería agronómica? Él está estudiando en la Universidad Noreste del Paraguay. Ya. ¿Y dónde funciona eso? Y en la ciudad de Puentequejá sí tiene su... Ah, ahí mismo tiene la sede. Su sede. ¿Y Puentequejá es un pueblo, una ciudad? ¿Cuántos habitantes más o menos? Es una ciudad, no muy grande, pero una ciudad, no me acuerdo, no sé... La cantidad. La cantidad. A la cuenta de Areicuá se hablan de la Mova Leico. Y después esto voy a investigar. Después esto voy a investigar. Bueno. Sí, y decime un poco ahí en Puentequejá ustedes tienen sus parroquias, tienen su pura párroco. Ustedes parece que hablan más portugués por ahí que guaraní y castellano. Prácticamente estamos en la frontera, pero en la ciudad de Puentequejá se habla más castellano con guaraní, pero también se habla portugués. Ya. ¿Y cuántos kilómetros están ustedes ahí de Brasil? Y de Brasil creo que estamos... no tengo la exacta... A la cuenta. ¿De qué alguien entiende igual a Mova Leico y nada, eh? No, es un poco difícil saber... ¿Cómo va a ser difícil? Exactamente. Mirá, ¿y dónde tantos kilómetros? 50, 20, 30, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y de la paloma sabes cuánto están o no? De la paloma sí estamos 5 kilómetros. 5 kilómetros, ah, entonces es más fácil. Y descarte usted 7 kilómetros. Ah, entonces de ahí, entonces calcula la paloma hasta allá cuántos kilómetros son. 30 kilómetros. Y entonces 35 kilómetros, más fáciles. Esa suma y resta, así la matemática... Sí, pero con los números a veces exactamente... De otras cosas, de teólogo, ya sea, es más increíble. Bueno, pero decinos entonces, ¿qué estás haciendo ahora? ¿De dónde estás viniendo? ¿Y qué experiencia en este momento vos estás haciendo, Ariel? Y ahora mismo estoy en el Seminario Mayor Nacional Paraguay, en Lambaré. Estamos haciendo nuestra formación en el seminario académica. Tenemos las cuatro áreas y entre esas áreas está la formación académica, intelectual, espiritual y pastoral. Esas formaciones estamos haciendo en el seminario. En el Seminario Mayor, ahora, ya te tocó. Y ustedes, los de Canin de Yu, ¿dónde hicieron su experiencia del Seminario Menor? Porque creo que los otros están haciendo en Cacupé. Sí, sí. ¿Y ustedes dónde hacen? Y nosotros hacemos en Ciudad del Este, ya que pertenecemos a la diócesis de Ciudad del Este. Ah, claro, claro, claro. Ahí yo me acuerdo cuando tenía esa inquietud vocacional, yo me iba en el Seminario Menor. No estaba en el Seminario Menor, pero como tenía una inquietud, tipo, me llegó eso de agosto, junio, julio, agosto, me llegó la inquietud. Entonces, yo me fui a hablar con los encargados y ahí me llamaron para hacer una experiencia vocacional, un retiro vocacional de tres encuentros me fui y después de eso ya vine en el Seminario. En el Seminario. ¿Y cuántos, este, cuánto tiempo dura así un encuentro vocacional? Por ejemplo, lo que vos hiciste allí en Ciudad del Este. Y un encuentro vocacional, yo me acuerdo que nos íbamos el viernes a la tarde y volvíamos al domingo a la tarde. Al domingo a la tarde. Dos días, tres días. O sea, dos días, tres días y ahí hablaban un poco ustedes. Y ahí nos daban así charlas de lo que es la vocación, tuvimos así convivencia con jóvenes de otros lugares que venían también para tener esa experiencia. Entonces, ahí nos daban charlas, jugábamos fútbol, así, volei, piqui y así teníamos un encuentro. ¿Te jugabas y ves la piqui? Sí, claro. Ya. Bueno, y vos qué club, hablando de piquiche, que bailan de club. Yo soy de Cerro Porteño. Cerro Porteño. Bueno, aquí nosotros siempre tenemos de todo un poco, Olimpia, Cerro Meal, la UBA, y así, pero los mejores somos de Guarani. Lo mejor es siempre. Está bien, muy bien, Ariel. Entonces, esta experiencia. Siete hermanos, entonces vos sos el segundo. Entonces, toda esa formación, esa inquietud. Después vamos a hablar un poco y te queremos preguntar, porque aquí compartir con los jóvenes, ¿cómo es que uno siente esa vocación, verdad, al llamado sacerdotal, o cómo uno siente esa vocación, verdad, como para decir, Dios está queriendo que yo haga algo y que me entregue, verdad, para otros jóvenes, para otras familias. Y más todavía, porque yo quisiera conocer también la realidad de Puente Cujá. ¿Pero dónde iban a la Hacienda? Él es cuatro páginas, porque no sabe cuántos kilómetros. Cuestión del número. No sabe cuántos habitantes. Cuestión del número. Cuestión del número, bien. Pero, pero, para mí, yo. Ya, iba a la Hacienda. Bueno, y me dijiste que hablan portugués. Sí. Hablan de esos taques medio brasileños, o bien, de Peñeco, hay nada portugués. Más o menos para ir a hablar, hablar es un poco difícil, pero entendemos. Ah, sí, entienden. Y qué es lo que más se ve ahí, la televisión, la radio, baila una mañana, veanme. Y la televisión, nosotros, lo que más nos llega es de aquí, de Paraguay. Ah, de Paraguay. Para ver así televisión de canales de Brasil, se tiene que tener una antena. Ah, parabólica. Discusión, así. La famosa. Sí, sí, sí. O sea, que no es entonces demasiado fuerte la influencia brasilera. Sí, hacia nosotros estamos más o menos en la ciudad de Catuete, sí, es un poco más. Ah, sí. Sí, sí. Catuete, ya está el oso del asfalto, ¿verdad? Sí, sí. Usted ya tiene asfalto ahí. Sí, sí, puente que ya también estaba al nivel de Catuete y Paloma. Ah, ya. Sí, sí. Sobre la ruta también. Sobre la ruta también. Es un poco más pequeño normal, por eso. Ya. Como, como, como pueblo, ¿verdad? Sí. Por eso yo me fui dos, tres veces por ahí, llegué hasta ahí. Hasta, sobre todo hasta Paloma, Pea la Seicuada, Vea. Sí, en la Paloma. Porque tengo algunos parientes que viven también por ahí, ¿verdad? Y entonces, este, Oroño, Mongetaro, y Cuaimi. Pero ahí yo miraba y prendía la tele, ellos, bueno, ellos entonces tenían la antena, ¿verdad? Ahí en Paloma. Sí. Ay, salá, por tomar tú, 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 tú. Sí, de hecho, hay mucha influencia, ¿verdad? Sí. Pero también veo hasta en la misma estructura, ¿verdad? Y en la misma organización de la ciudad, ¿verdad? A pesar de que son ciudades paraguayas, tienen una estructura y formación medio brasileña. Sí, sí, sí. Brasil, guayas y nada, ¿verdad? Allí. Exacto. Pero interesante, son cosas muy buenas. Bueno, entonces estamos aquí con Ariel Andino. ¿Qué curso me dijiste que estás? Tercer curso. Tercer curso, entonces, ahora del estudio filosófico y después ya comenzar la parte teóloga. Teólogica, ¿verdad? Sí, aquí. En el Seminario Mayor de Lambare. Vamos a hablar con él enseguida y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos jóvenes, querida familia, estamos volviendo nosotros con nuestro programa, ¿cómo se llama? Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos, todos, todos los domingos nos encontramos y van pasando, entre comillas, los digo, los personajes, nuestros jóvenes. Qué importante y qué lindo es entusiasmar a nuestros jóvenes. Se dan cuenta que hay tantas cualidades, tantas vocaciones, tantas elecciones y tantos llamados específicos, ¿verdad? En nuestra vida. A esto nosotros le llamamos vocación. La vocación, en realidad, viene del latín vocare. Y vocare quiere decir llamado. Es bueno, sapucae. Un llamado, es un grito, ¿verdad? Entonces, eso es vocare. Y todos tenemos ese vocare, es decir, esa vocación. Eso que nos está molestando un poco ahí en la orejita, en la conciencia, como diciendo, ¿qué es lo que quisiera yo ser en el futuro? O yo, ¿cómo me quisiera realizar? O ¿qué es lo que siento dentro de mí como un camino para mi propia realización? Esa es la palabra vocale. Por lo tanto, todos tenemos vocación. Antes, incluso nosotros entendíamos un poco mal, porque vocación decíamos y ya pensábamos ser cura, ser religiosa, ser religioso o de la vida concedida. Una vocación. Así pensamos. La vocación es un llamado para todos. Bueno, queremos seguir hablando contigo ahora, Ariel. A ver, ya que estamos hablando de este vocare y de este llamado de parte de Dios, ¿cómo sentiste este primer llamado vocacional en tu vida, Ariel? Y justamente, padre, como estabas diciendo, yo me acuerdo que mis padres me educaron siempre en ir a la iglesia, formarme, a ser partícipe de la iglesia y desde niño, desde pequeño, nos íbamos a la doctrina, donde nos íbamos a hacer nuestras oraciones con el famoso catequista de la comunidad. Y así yo me iba, pero nunca tenía ese deseo de ser sacerdote, digamos. No había nada especial. No había nada especial. Pero algunos les nace desde pequeño. O sea, algunos, por ejemplo, ya hacen de monaguillo. Sí, de monaguillo. ¿Vos no hiciste nunca? No, yo no hice esa experiencia. Pero ¿tienen ustedes ahí su iglesia, su capilla, su parroquia? Sí, sí. Sí, sí, tenía monaguillo. Y ahí lo que se iban, ahí lo hiciste tu catecismo. Yo prácticamente quedo 12 kilómetros de la parroquia, entonces teníamos una capilla. Ah, ya. La capilla es la que se quedaba más cerca de mi casa. Ah, esa era la de capilla, ¿verdad? Capilla San Roque. ¿San Roque? ¿San Roque? ¿Pero qué es San Roque? ¿San Roque González Santa Cruz o San Roque Yaguá? ¿Cómo le decimos San Roque? San Roque Yaguá, de Francia. De Francia. Sí, está bien. Porque yo he ido en una compañía, en una colonia, en una colonia, y ahí me acuerdo que yo era catequista, terminé mi confirmación, solo me comprometí para ser catequista, ¿verdad? Para seguir ese... Ah, ¿vos te comprometiste para ser catequista? Sí, después de mi confirmación. ¿Y cuántos años tenías, José? Cuando terminé mi confirmación tenía 15, 16 años. 15, 16 años. 15, 16 años. Ya. Y después terminé mi colegio, no tenía todavía la idea de vocación, ¿verdad? O sea, no tenía esa idea todavía. Ni sabía lo que era la vocación. Ni sabía lo que era el seminario, ¿verdad? La formación del seminario. Entonces, me acuerdo cuando tuve 18 años, me fui a la facultad para hacer formación docente. Quería estudiar, ¿verdad? Y tipo que no me llenaba eso. Era lo que quería. Para mí que ya era algo, una llamada que yo me estaba haciendo ya y... No era lo que quería, no sabía. No me llenaba eso, ¿verdad? Y después, cuando tuve, cuando cumplí 19 años, como ya te mencioné al comienzo del programa, que en agosto, me acuerdo que tenía, me llegó de repente esa intención, ¿verdad? En la mente de conocer el seminario, lo que es la vida del sacerdote. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Porque en aquel tiempo teníamos un párroco que recién no más se cambió. Y me gustaba cómo hacía sus trabajos pastorales, cómo le llegaba a la gente, ¿verdad? Entonces, yo quería, yo tenía esa inquietud. Tenía, quería conocer. O sea, de... ¿Cómo es? Claro, o sea, de imitación. De imitación. Querían imitar ese país. ¿Y qué vio? ¿Era un país paraguayo? Sí, un país diosesano. Sí, un país diosesano, paraguayo. Y era jovencito, ¿se cambió recién o era uno más o menos mayor? No, ya era mayor. Tenía como 11, 12 años de sacerdote. Ah, de sacerdote, sí. Sí. Y prácticamente fue así, ¿verdad? Me llamó la atención su forma de ser, su actuar, de cómo le llegaba a la gente, cómo se desenvolvía en frente al público, cómo hablaba y eso me llamó la atención. Claro, claro. Porque yo no tenía prácticamente ninguna idea de lo que era el seminario. O sea, cómo seguir para ser sacerdote. La formación de cómo ser sacerdote. Claro, claro, claro. Y después me acerqué a hablar con él en la mañana y después me recibió con mucha amabilidad y me dijo, me dio algunas pautas, ¿verdad? De cómo tenía que hacer, con quién tenía que hablar. Ah, o sea, vos fuiste directamente junto a él. Sí, yo me fui a hablar. ¿Y qué le dijiste? ¿Quiero ser como vos le dijiste? Yo le dije, y tengo una inquietud de, quiero ser como, quiero ser un país, ¿verdad? No sé nada cómo hacer, qué hacer, pero quiero ser. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y que se quedó mirando así. Y tipo, no sabía también cómo responderme, reaccionar. Y después le dije, con más claridad, de cómo puedo hacer, cómo es, cómo se hace la formación, dónde se hace, con quién tengo que hablar. Y entonces ahí ya él me empieza a hablar del seminario, esto, tengo que hablar con el cargo vocacional, tengo que hacer el retiro y el proceso correspondiente para ir al seminario. Claro, claro, claro. Bueno, ese parte con el país. Con el país. Bueno, y en tu casa, porque vos sos el segundo de siete hermanos. ¿El mayor cuánto tiene? Entonces, ¿25? El mayor tiene 25. ¿Veinticinco? 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 ¿Y el más chiquitito cuándo tiene o chiquitita? El más chiquitito, el padre abue, tiene siete años. ¿Siete años? ¿Ahora, actualmente? ¿Ahora actualmente? Ya. Entonces, peñichu y ponado y ven, ¿eh? Bueno, y tu papá y tu mamá, ¿qué hacen? ¿Qué trabajan? ¿Veinticinco? Supongo que ahí no hay contrabando, ¿verdad? Ahí no hay contrabando. Ahí donde nosotros estamos, peñichu y ponado y ven. Ah, en la chaca. Sí, sí, en la chaca. ¿Apa, es la beñotin? ¿Es la beñimitinco? Y yo cuando estaba a trabajar con él, así, plantamos todo. Usted, ramas, avillas, cumandadas, tibes, todo un poco. ¿Y qué se hace con él? ¿Es pecarujanguá, te digo, bebe janguá, pebe en de janguá? Y para los carújaros vendía. ¿Susistencia? Sí, susistencia. Lo que más se vendía era la mandioca. ¿La mandioca? Sí. ¿Y dónde vendían ustedes eso? Y había fábrica ahí cerca de Catuetea, había una fábrica. Después esa fábrica se cerró. ¿Para almidón? Para almidón. Después se cerró y se llevaba a Brasil. ¿A Brasil? Pero ahora ya no se planta más porque no lleven de bebe. ¿En serio? Sí, sí. Muy barato. O sea, porque viene todo el contrabando. Sí, contrabando. Y barata. Y claro, por eso, cuando viene contrabando es medio regal, ¿verdad? Sí, sí. Por eso lo traen, ¿verdad? Y entonces se quedan. ¿Y otras cosas que se hace ahí en Catuetea, además de...? Y Catuetea, por ejemplo, es una ciudad grande. Entonces, ahí lo que más trabajo hay es sobre la construcción. ¿Construcción? Sí, sí. Ya. Pero albañiles, ¿vieron? Sí, albañiles. ¿En serio? Sí, sí. Y esa parte de Camino de Llora, normalmente hay muchos brasileños y se planta soja. Ah, ya, ya, ya. O sea, comprado en toda esa zona, los brasileños. Exactamente. Pero ustedes no vendieron su... No, nosotros no. ¿Todavía? No, no, todavía no. No, no creo. Todavía no. Bueno, la verdad que papá no... No le vendió. Vende patriota. Sí, sí. Bueno, espero que ustedes sean patriota y como iglesia también, porque ella recupera llena. Sí, sí. Si no, todos somos brasileños. Sí, sí. Así es. Bueno, estamos entonces nosotros aquí hablando de esta experiencia tan linda, Ariel Andino, que está aquí con nosotros en nuestro programa de todos los domingos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. La cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La iglesia nos pone tres elementos fundamentales, oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma. Tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor, búsquenos como Ñandeyarañeé, en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. ¡Nos vemos allí! Estamos volviendo con nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos, queridos papás, queridos jóvenes, nos encontramos para compartir experiencias lindas, llamados, vocacionales, porque todo es vocación. La vocación al servicio, donde cada uno de nosotros nos vamos realizando. Y aquí justamente estamos en compañía de este joven, que se llama, el apellido es Andino. Andino. Andino, amor, yo veo apellido, vea, Andino. ¿De dónde vendrá eso? Veniente de los Andes, ¿me encanta? De los Andes, por ser andina. ¿Así te dijo el profesor? Sí, sí, así me dijo el profesor. ¿En serio? Mirá, porque ese se me escapó, ¿de dónde vendrá eso? Ya escáptame, ya. Ya escáptame. ¿De dónde viene el apellido Andino? Bueno, entonces, Ariel, es tan interesante lo que estamos escuchando contigo, y sobre todo, esta experiencia que tal vez queremos escuchar, solamente que los papás, las mamás y los mismos jóvenes que están diciendo, bueno, va, en la vallacuagina, Ariel, ¿verdad? En el seminario mayor ahora. Más o menos escuchamos cómo nació tu vocación, o cómo fue este llamado de Dios para con vos. Pero ahora, vos me dijiste que estás en Lambaredes, estás en el seminario mayor. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo ustedes viven ahí? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que ustedes comparten ahí? ¿Y hacia dónde vos estás apuntando con esta vocación que sentiste con este llamado de Dios? Y en el seminario estamos de diferentes cursos, por ejemplo, desde el primer curso hasta el séptimo curso. Son siete años de estudiar. Yo ahora estoy en la etapa disipular o filosofía en el tercer año, como ya estabas diciendo. Y en el seminario nos encontramos de diferentes dioses, ¿verdad? De Ciudad del Este, de Lloro de Ciudad del Este, de Cacupé, de Arquidiócesis, de San Lorenzo y así. ¿Y no hay alguno de Concepción? Hay también. ¿Compañero tuyo, hay también de Concepción? Hay de Concepción. ¿Tercer curso? Tercer curso, sí. ¿Y qué tal son los que mejores juegan? Y luego está mi curso, pues, en los... Luis Atronco. Sí. Pero jugamos todos, casi la mayoría. Ya. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí, además de todo ese aspecto de fraternidad, de formación, el aspecto intelectual? Ahora entonces están haciendo, me dijiste, la filosofía. La filosofía. ¿Y hacia dónde vos estás apuntando? ¿Qué es lo que más te gustó o te gusta de toda esta formación filosófica, por ejemplo? Y lo que más me gusta de la filosofía es cómo nos ayuda a mirar humanamente, de cómo tratar a los jóvenes, a las familias, cómo tratar a los feligreses en el día que nosotros nos ordenemos, si Dios quiere, nos ordenemos y cómo trabajar pastoralmente, de cómo tener una visión del mundo, ¿verdad? Cómo ser más humano, ser más humilde, para no ser muy espiritualista, digamos, y tener también una formación humana, lo que realmente nos está dando allá en la facultad eclesiástica, la Sagrada Teología, la filosofía, de tener una mirada, una visión del mundo donde nos pueda ayudar nosotros a formarnos, donde nos pueda ayudar nosotros a mirarnos interiormente cuáles son nuestras capacidades, nuestras virtudes y también cuáles son nuestros defectos. En eso estamos, en la filosofía, prácticamente estudiar la parte humana, la visión del mundo. Claro, claro. No, y la filosofía es justamente humanista en este sentido, ¿verdad? Porque te ayuda a usar la cabecita, ¿eh? Y purulame acá. Y decime un poco, Ariel, vos me decías que estuviste en la chacra, en vapor, en copi, en capi, etc. Y ahí en Catuete, vos personalmente, ustedes en tu familia hablaban en castellano, en guaraní, porque ya me dijiste que el portugués no tiene demasiada influencia como en otros lugares, ¿verdad? ¿Lo que más utilizan ustedes, el guaraní o el castellano? El portugués, por ejemplo, no tiene demasiada influencia en la colonia, pero en Catuete, en La Paloma, en Salta del Guairá, sí hay mucha, mucha influencia del portugués, ¿verdad? Pero en la familia nosotros hablamos guaraní. Guaraní. En guaraní, en la colonia, ahí en el campo, sí, en guaraní nosotros hablamos. Y vos, por ejemplo, cuando te fuiste, o llegaste, ¿cómo te sentías? Porque todos tenían que comenzar a hablar en castellano, por ejemplo, vos decías, ah, reñe, pues hablar en castellano. Sí, mamá. Yo alguna vez, a alguno le escucho, pero os copio, etc. Pero, ¿dónde? Yo fui por nadie. Sí, y realmente me costó. ¿Te costó? Sí. O sea, vos viniste más bien con el guaraní. Con el guaraní, sí. Y en cada cupé nosotros tuvimos la materia de castellano y realmente me costó, me costó un poco la gramática, cómo hablar. Y en el seminario nosotros hablamos más el guaraní también. Bueno, 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 sí, sí. Me entró en nosotros con el guaraní, pero marcante un día guaraní, vela y tal. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque la filosofía, por ejemplo, que vos tenés que más o menos traducir el pensamiento griego, imagínate vos, del griego luego pasar al castellano, ¿verdad? Y del castellano pasar al guaraní. Guaraní. Tú mirá, andás ahí la pesa pesa antes, ¿verdad? Pero entonces les hace sudar un poco. Sí, sí. A mí me costó, me costó lo que es el castellano, hablar con los arquidiocesanos, con los de San Lorenzo, más o menos. Ellos hablan poco el guaraní, entonces tenemos la forma de expresarnos, porque queremos hablar también con ellos. Esos son los famosos capitalinos, yo. Sí, los capitalinos que hablan el castellano y no hablan el guaraní, entonces tenemos que ver la forma de relacionarnos también con ellos, porque forman parte del seminario de la fraternidad. Pero te lleva entonces un tiempito, un año, dos años para ir entrando. A partir de un año, dos años, más o menos ya, más o menos empecé a hablar. Pero en casa, en la colonia, en el colegio, en la escuela donde yo entraba, era todo guaraní. Todo guaraní, en el colegio mismo. En el colegio mismo, todo guaraní. Y según nuestra constitución, dice, yo por ejemplo como profesor puedo entrar en mi clase y yo puedo comenzar solamente a hablar en guaraní. Y nadie me puede decir nada, profesor, no te entiendo, profesor, repetimos. Dice que según nuestra constitución, yo puedo entrar en una clase, yo puse guaraní. La expo y en el mar. La expo y en el mar, sí. O si no, puedo entrar y hablar solo en castellano. Y nadie me puede decir, porque dice que nosotros tendríamos que dominar, ¿verdad? Sí, sí. Las dos lenguas, ¿verdad? Somos bilingües. Como bilingües, exactamente por eso. Pero me sorprendió, por eso te pregunte. Porque en el seminario recibimos una formación espectacular en ese sentido de lo que es la filosofía, la lengua, estudiando el castellano, latín, el inglés. Pero el castellano sí me costó, pero con el estudio, la lectura, sí me ha ayudado mucho para aprender. ¿Estudian también inglés? Sí, inglés estudiamos en el segundo curso, en el primer semestre, pero lo básico. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y para qué eso? Para decir que, saben, decir, ¿cómo estás? Y, pues, estábamos en el rubro de la universidad. ¿Ah, sí? En la universidad, ya. Pero nos aprendimos gran cosa. Un semestre no me imagino. Ya, un semestre. ¿Pero era un buen profesor de inglés? Sí, sí. Ya. Yo, por ejemplo, tuve la dicha. Pero eso ya en aquel tiempo sería más, sería segundo de la media, quinto curso. No, el primero de la media, cuarto curso. Cuarto, quinto y sexto curso. Nosotros, antes estudiaban el método antiguo, le decían, inglés. Teníamos cuarto, quinto y sexto cursos. Pero nuestros profesores, era luego, era un inglés, un país inglés. Y entonces, desde que entraba le metían inglés, ¿verdad? Nosotros quedábamos así, ¿verdad? Pero había sido cuestión de costumbre, ¿verdad? De escuchar, etcétera. Entonces, se te va quedando. Es interesante, ¿verdad? Y por eso también, entonces, yo estoy pensando que eso es el castellano. En la medida en que vas practicando, ¿verdad? En la medida en que vas entrando, va quedando. Bueno, y si por ahí tu obispo o el sacerdote o ahí donde vos te vas te dice un día, Ariel, quiero que vos estudies, que te dediques un poquitito más al estudio y profundices algo. ¿Qué vos elegirías? Ahora estás en filosofía, todavía no estás en teología, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tal vez me apuro un poco en decirte eso porque después está la teología y hay muchísimas cosas hermosísimas dentro de la teología. Pero desde la filosofía, por ejemplo, ¿eres tu día tan decidido que alguien te da esa posibilidad? Me da esa posibilidad de estudiar. Y formarte en algo específicamente. En algo específico. Dentro de la filosofía, ¿se entiende? Dentro de la filosofía, no. Fuera de teología. Fuera de teología por ahora. ¿Verdad? Porque en Irán con ella fue y nadie no podés decir porque todavía no lo conoces bien. Y porque teniendo, por ejemplo, mi misión desde el año pasado, yo que no es porque de ese profesor de Biblia te iba a decir esto, ¿verdad? Pero quería estudiar más Biblia. Ah, o estaba apuntando ya entonces más hacia la cuestión teológica. Siempre, desde que entré en el seminario, y antes luego me gustaba leer la Biblia. Me gustaba leer la Biblia, leer y reflexionar, ¿verdad? Pero después de estos años, como la filosofía es una buena base, si entendés bien la filosofía, tipo, para entender bien la Biblia, la teología, tipo, me gustaría, ¿verdad? Estudiar eso. Claro. No, y la filosofía pues te da, como voy a decirte, el aspecto humano, el aspecto básico y sobre todo la capacidad crítica. Porque después, en la Biblia, cuando comenzamos a estudiar Biblia, sobre todo, hacemos mucha exégesis. Y hacer exégesis significa entrar profundamente en los textos y procurar entender de un aspecto histórico y al mismo tiempo solamente la palabra crítica. ¿Entendiste? Por eso es que es interesante. Y justamente Mirando también necesita formación los fieles, necesitamos formación nosotros. Y para eso tenemos que entender profundamente la Biblia, ¿verdad? No entender así de forma literal, sino entender profundamente su significado, lo que es, cómo es. Y por eso me interesaría, me gustaría estudiar o profundizar algún día, ¿verdad? Claro. Pensando. Y bueno, entonces eso ya iremos viendo después, ¿verdad? Entonces ahora ya algo de Biblia ya tenemos, ¿verdad? Y después ya seguiremos más adelante con otros cursos bíblicos, porque es tan importante. Bueno, nosotros estamos así entonces conversando con Ariel. Él viene de Catueste y pertenece a la diócesis de Ciudad de León. Puente que acá. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad al ser un don de Dios también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro programa del día de hoy Jóvenes para los Jóvenes en Familia y como siempre nos encontramos conversando con algún invitado que nos entusiasma, nos ayuda también para conocer nuestra propia vocación porque escuchando a los demás lo que les gusta o cómo fue ese llamado o cómo fueron sintiendo Upeañan de Momandú. ¡Ay! Ya lleva acá. Uno vuelve a recordar su camino. Los que tienen más edad ciertamente vuelven a recordar cómo el Señor llama a cada uno. Esa vocación a la que le ha llamado específicamente. No solamente, como dijimos, la del sacerdocio o de una vida religiosa, de una hermanita, de un hermanito, etcétera. No, sino que todo es vocación. Ser papá, ser mamá, cómo te nació, ¿verdad? Ese llamado de parte de Dios. Bueno, Ariel, nosotros siempre en Jóvenes para los Jóvenes en Familia ya nos estamos despidiendo lastimosamente. Escuchamos una partecita de tu familia. Nosotros, Ariel, todavía nos hablamos un poco. Yo por lo menos no te pregunté cuál fue la reacción de tu papá y de tu mamá cuando vos te fuiste. De repente le preguntaste y le dijiste, o mejor dicho, más que preguntarle, decirle papá, mamá, bye bye, me voy al seminario. Y me acuerdo cuando yo hablé con el sacerdote de mi parroquia, me fui a mi casa y no sabía cómo decirle a mi mamá. Tenía una duda de lo que me iba a decir, ¿verdad? Entonces me acerqué un poco con miedo, ¿verdad? Así a mi mamá, eso de mamá, llegó a Jata Seminaria, ¿verdad? Y después mamá, mañana se viajaba y a usted digo, sí, a Jata Seminaria, añadí más para irme a Jata. Entonces mamá lo que hizo, me abrazó, entonces tomó con mucha alegría, con mucha alegría. Mi papá también, mi familia hasta ahora me apoya en todo. Claro, 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 claro. ¿Y tu papá qué dijo? Andátelo, mi hijo, no te quiero lo aquí. No, me tengo que pensar en mí, porque se ayudan ya con Pepe, trabajamos juntos y eso, siempre. Pero siempre tomaron con mucha alegría. ¿Y los otros hermanos tuyos siguen ahí trabajando con tu papá, le ayudan? Y uno de mis hermanos lo que se queda, dos de mis hermanos, sí, dos se quedan. Y después el otro estudia y el otro ya está ya con su novia, así, viviendo fuera de casa. Ah, ya está afuera, está. Bueno, entonces, Ariel, nosotros estamos concluyendo, decíamos nuestro programa, ya el cuarto bloque, y queremos un mensaje de tu parte, a ver, de esa experiencia que vos tuviste, tenés, hasta ahí podemos, ¿verdad? Porque tendrás, vean, en el futuro, un año muñetado, pero exactamente, de esa experiencia linda, ¿verdad? ¿Qué mensaje puedes sacar para nuestros jóvenes que están siguiendo nuestro programa, también para los papás, mamás, que también por ahí tengan a sus hijos, ¿verdad? Que sienten cierta inquietud como la que vos sentiste. Y el mensaje que yo puedo dejar a la familia, primeramente a los padres, ¿verdad? Que yo conozco a algunos jóvenes, por ejemplo, que tienen esa inquietud, que hablan con nosotros, y que muchas veces sus padres, tipo, no le ayudan, ya, no le quieren ayudar, no le quieren apoyar, porque quieren que sea un doctor o un ingeniero o cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando le dicen algo que quiero ser religiosa, quiero ser sacerdote, quiero ser sacerdote, tipo, que ya les cuesta a los padres aceptar eso. Entonces, que los padres dejen que los jóvenes, sus hijos, hagan lo que les gusta, ¿verdad? Porque si hacemos lo que nos gusta, entonces eso nos realiza, nos hace felices, porque justamente estamos con nuestra vocación buscando la felicidad. Claro, claro. Y también a los jóvenes, que hagan lo que les gusta. Si les gusta la ingeniería, si les gusta estudiar esto, si quieren ser religiosos, eso es libre, tienen que hacer lo que les gusta, estudiar lo que les gusta. Claro. O sea, es ese sentido interior, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, uno manifiesta y es ahí donde se realiza. Porque esto que está diciendo es muy cierto y yo eso lo digo también como experiencia de un camino de atender a muchas personas, incluso personas mayores, que en el fondo del fondo después se frustran. Por ejemplo, en su matrimonio o se frustran y se separan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque más o menos fueron obligados, ¿entienden? Obligados por sus padres. No, eso no, etcétera. Eso tenés que hacer. Pea, ya van a hacer. Y entonces, si los jóvenes son frágiles todavía, sobre todo en sus criterios, no tienen todavía criterios bien formados, ciertamente que es un poco difícil, ¿verdad? Porque siempre hay tanteos, ¿verdad? Por todas partes. Entonces, por eso es importante. Bueno, entonces, así hablando con Ariel Andino hoy, él me estaba diciendo que una de las frases, porque le gusta también la parte bíblica, la hiponadina, entonces, más adelante ya nos encontraremos también para otros cursos bíblicos en la universidad. Ya prepara que entonces, ¿verdad? Para los futuros. Y esto, los primeros discípulos de Jesús, este llamado que justamente hace el Señor. Dice así, al primero que encontró fue su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces, Andrés lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Qué interesante entonces. Este es el llamado que le hace un hermano, le hace a otro hermano. Andrés fue uno de los primeros discípulos que estando con Juan el Bautista y pasando Jesús por ahí, después lo sigue. Porque Juan el Bautista dice que le indica, ese es el Cordero de Dios. Y dos de esos discípulos le siguen a Jesús. Pero Jesús les dice, vengan y verán. ¿Dónde vives? Le preguntan. Vengan y verán. Es decir, hagan la experiencia. Es lo que hoy justamente está comentando con nosotros aquí nuestro amigo Ariel. Él nos dice que está haciendo esta experiencia, este camino. Vengan y verán. Mientras no hacemos esa experiencia, nosotros no podemos dar un testimonio. ¿Por qué? Y porque solamente vamos a estar elucubrando ideas y vamos a estar hablando cosas que no hemos experimentado. Y aquí entonces Andrés dice que lo primero que hace una vez que se siente identificado, después de experimentar quién es Jesús, entonces él va y le llama, le invita a su propio hermano de familia, que es Pedro. Y así es que Pedro también le sigue a su hermano Andrés y le presenta a Jesús. Y se dan cuenta que nosotros entonces, y es lo que Ariel hoy está queriendo hacer en esta formación, teniendo esta experiencia profunda de Jesús, una experiencia profunda en un estudio ahora filosófico, posteriormente teológico, entonces irá preparándose también para ofrecer lo mismo que ofreció aquí Andrés a su hermano Simón. Y al encontrarnos con Jesús, basta y sobra. Porque justamente Jesús es el que después cambia nuestra identidad. Eso es lo que significa. Tú eres Simón, pero desde ahora te cambio tu identidad. Vas a ser diferente. Cuando te encontrás con Jesús, ya no sos lo mismo. Desde ahora serás Pedro, es decir, piedra, dureza, fuerza, cimiento. Muy bien, queridos jóvenes, queridas familias, entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy, en este domingo. Que Dios les bendiga a todos y nos dé sobre todo esa capacidad y esa fuerza para entender y descubrir lo que Él nos pide en el día a día. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, nos despedimos hasta el próximo domingo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Música 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 Gracias por ver el video.